Resulta que las autoridades de salud continuaron este lunes con los operativos en los negocios con actividades no esenciales. A temprana hora acudieron a las instalaciones del Mercadito Unión donde se observó un gran número de personas realizando compras sin ninguna medida de protección. Además se observan varios vehículos transportando a más de una persona como dicta las nuevas disposiciones. El director de salud municipal Nelson Ibarra explicó a detalle el objetivo de estas supervisiones. Aquí lo que se pretende única y exclusivamente es aplicar las medidas que implementaron las autoridades del gobierno del estado por medio del ejecutivo y autoridades en salud sobre la restricción de circulación vehicular y peatonal para fines de la contingencia del COVID-19. Se trata de alcanzar el objetivo de la meta en un 85% del flujo actual, reducirlo, reducirlo al 85%. Ahí está el llamado por parte de las autoridades de salud, así como parte de las autoridades municipales, la Secretaría de Seguridad Pública, realizando estos operativos, llamando a quedarte en casa. Es obligatorio en esta fase 2. La Source Media La Source Media